Hola, ¿qué tal? Aquí Ricardo Díaz y en esta ocasión vamos a hablar sobre LCMs o Latent Consistency, bueno acá dice LORAS pero sería Moodles, es este realmente. Bien, ¿qué ha ocurrido estos últimos días? Pues básicamente un grupo de investigadores que me parece que son estos autores aquí. Aquí mostraron este nuevo concepto de modelos de difusión, el Latent Consistency Model. Hay todo un tema técnico de cómo es que funciona, no se los voy a explicar porque yo tampoco lo entiendo muy bien a detalle, pero les voy a dejar la información, ahí si la quieren consultar. Pero básicamente lo que nos permite estos nuevos modelos LCM es pues dos puntos importantes, bueno cuatro, lo que nos dice aquí, es accesibilidad, no, las herramientas generativas pueden usarse efectivamente por más personas, incluso si ellas no tienen acceso al último hardware. ¿Por qué? ¿Qué pasa con estos LCM? Pues nos permiten generar imágenes de manera mucho más rápida. Básicamente eso. Entonces, lo que vamos a hacer es probarlos y ustedes van a ver, vamos a poder medirles un poco el tiempo y van a ver cómo rápidamente lo que antes te tomaba uno, dos, tres, quizás cuatro, cinco más minutos, pues ahora se puede reducir a unos cuantos segundos, ¿no? Lo cual es un plus, ¿no? Porque pues justamente, ¿no? Lo que mencionan aquí, ¿no? Hay una limitante en la accesibilidad, ¿no? Este, requieres tú ahorita, la verdad, si quieres ejecutarlo en tu computadora, pues una GPU, ¿no? Una tarjeta de video relativamente nueva, más o menos, una de la serie 3000 o de la serie 4000 de RTX y pues no todo el mundo tiene acceso a ese hardware, ¿no? Y entonces esto lo que permite es que tú puedas usar el hardware que tienes, que quizás no sea muy potente, pero aún así te permita, pues, un tiempo de generación de imágenes bastante rápido. Tenemos, pues, lo que menciona la accesibilidad, la rápida generación, ¿no? Obtener más imágenes y múltiples variantes en una fracción del tiempo, eh, production workloads, o sea, básicamente es, este, acelerar, ¿no? Acelerar temas de, de, pues, de desarrollos, ¿no? Para, para salir mucho más rápido temas de producción y, pues, un servicio de generación de imágenes mucho más barato, claro, porque como estos CLSM, pues, se ejecutan con menos recursos, pues, obviamente el costo de generar imágenes baja, ¿no? Y aquí te va explicando cómo usarlos, un poco los resultados que genera, las configuraciones que te recomiendan, etcétera, etcétera, etcétera. Les voy a dejar este enlace si lo quieren leer, pero bueno, lo que nos ocupa ahorita es cómo lo vamos a probar, ¿no? Les voy a dejar también, obviamente, los enlaces, son básicamente estos dos, son estos modelos que están aquí, que dicen PyTorchLoraWeights.SafeTensors. Hay una versión que es para la, los modelos de Stable Diffusion de 1.5, que es el que vamos a probar, y los modelos SDXL, ¿no? Son los modelos más nuevos que generan imágenes a mayor resolución, pero por lo mismo, pues, requieren un poquito más de recursos, este, entonces, lo que van a hacer es, pues, simplemente irse a estos archivos, le dan acá en descargar o en guardar vínculo. Bueno, ya lo tengo descargado, pero cuando los vayan a descargar, renombrenlos. Para este caso, pónganle LSM LORA SDB1.5, por ejemplo, y para el otro modelo, LSM LORA SDXL, ¿no? Pueden ponerle el nombre que quieran, pero bueno, yo le puse eso, pues, para poderlos identificar más fácil. No les dejen este nombre por defecto. Cámbienlo a cualquier otro que les sea fácil de identificar. Bueno, yo ya lo tengo, entonces no lo voy a descargar. Ah, ¿y dónde lo tienen que descargar? Se me está oyendo. Es en esta ruta, ¿ok? Stable Diffusion, ¿no? Es carpeta Stable Diffusion en la carpeta Models y dentro de Models en la carpeta LORA. Recuerden que estos son ficheros de tipo LORA. Y ya estaría. Entonces, una vez que ya los cargan, van aquí al tag de LORA, le dan Refresh y ya los deberían tener ahí. Entonces, ¿cómo los probamos? Pues tan simple como añadirlos al prompt con un simple clic. Y, pues, vamos a ponerle un prompt, ¿no? A ver, voy a usar un modelo de realistic vision, ¿no? Que nos va a generar imágenes más o menos realistas. A ver, le voy a poner un portrait of male wearing formal. Que me genere la imagen de un varón usando un traje formal, ¿no? Prongs negativos. Ah, bueno. Podemos hacer uso de esta extensión que nos va a permitir generar fronts. Vamos a ver. Quiero algo como un portrait, justamente. Bueno, fotógrafo. Ok, portrait. Ah, sí. Cualquier lente, iluminación, cinemática. A ver. Voy a generar esto. Y yo le voy a poner esto. Ya, ok. En las configuraciones voy a tratar de hacerlo un poco más grande para ver si se ve. Eh, los pasos van a ser más, más, bueno, van a ser menores, van a ser menos en vez de 20. Es cosa de ir probando, pero yo les recomiendo que prueben entre 8 y 16 para empezar. Como ya les dije, depende del modelo que ustedes vayan a probar. Y el SFG scale, pónganlo entre 1 o 2. Yo lo voy a poner en 2. Lo demás, pues no tengo ningún añadido adicional. No tengo nada en especial. Solamente mi prompt y el hora del LCM. Entonces, vamos a ver cuánto nos toma esto. Aquí tengo este pequeño cronómetro. Entonces, le vamos a dar a generar. Y vamos a medir el tiempo. Y ya está. Nos tomó menos de 10 segundos. Y la imagen, pues, no es perfecta. Ese es un tema con los LCM, de momento. Me imagino que luego ya la comunidad, pues, irá sacando sus versiones fine tuning, sus versiones tuneadas, por decirlo así, en base a estos LCM. Pero no es perfecto, pero, pues, está bastante bien. Yo luego les voy a dar algunos consejos de cómo yo los estoy usando estos LCM. Cómo los estoy probando. Pero 8 segundos es bastante rápido. Cuánto nos tomaría ver sin el LCM. Vamos a ver. Vamos a probar. Lo quitamos el hora del prompt. Reiniciamos nuestro contador. Y, pues, ah, y otra recomendación. El sampling método, bueno, aquí no quedó tan mal, pero lo que recomiendan es usar el sampling en Euler A. Ok. Entonces, vamos a ver cuánto nos toma esto. Ah, pues, en mi caso no demoró nada. Creo que demora también al principio cuando es la primera, la primera iteración. Ah, no. Es que se ve horrible ahora que lo veo. Es que, claro, los sampling métodos, pues, aquí sí tenemos que subirlos para que nos genere una imagen decente. Recuerden, solo bajen los sampling cuando estén usando el hora, el hora de LCM. Cuando no lo tengan, pues, van a tener que usar los sampling a mayor, en valores mayores. Entonces, vamos a ver. Ahora sí. Ahora sí nos va a tomar, parece que, tiempo. Sí, nos tomó unos 10 segundos, 2 segundos más. Pero creo que porque en mi caso, pues, mi tarjeta, pues, sí lo permite. Y la verdad, la calidad es bastante mejor, honestamente, que el LCM. Pero vamos a ver qué pasa si generamos un batch de 8 imágenes. Ok. Vamos a generar 8 imágenes. Y cuánto nos toma. Probablemente lo corte el tiempo para que no se les haga tan largo a ustedes. Ok. Casi que un minuto y medio me ha tomado generar 8 imágenes en este, en esta configuración. Aquí tenemos la grilla y estas son las imágenes. Ok. Esto es sin el LCM. Y me ha tomado un minuto 30. Generar las 8 imágenes. Ahora vamos a ver cuánto nos toma con el LCM. Vamos a repetir lo mismo. 8 imágenes, pero obviamente tenemos que cambiar los valores. Ahora son a una escala menor. Y le vamos a dar. Ok. Poco más de 40 segundos. 42 segundos. Casi 43. Es lo que me ha tomado ahora con el LCM. Generar las 8 imágenes. Y ahí creo que yo, ahí creo yo que está la ventaja de, del LCM. Le permite, pues, generar una gran cantidad de imágenes en un tiempo mucho menor a la manera convencional, vamos a decirlo, ¿no? Tenemos estas 8 imágenes. No están mal. Creo yo que las otras están mejor. Pero están bastante bien. Están bastante bien, la verdad. No están, no están horribles para nada. Están bastante aceptables. Y es, y es eso la ventaja, ¿no? Este, eh, ahorita les voy a explicar cómo yo es que uso esto, ¿no? Un ejemplo de cómo yo es que lo uso. Pero ahí está la ventaja porque tú puedes ir generando varias imágenes y, y justamente escoger las que más te, te gustan o las que más te parezcan, ¿no? Por ejemplo, de estas, vamos a suponer, ¿no? Que yo tengo que generar estas imágenes, no sé, para algún catálogo, alguna publicidad, algún banner, X, Y, Z, que, que importa, ¿no? Y, pues, ninguna de estas me gusta, ¿no? Voy a hacer otra prueba, ¿no? Entonces, es que no me gustaron las 8, pues, ¿le ves? Corro el tiempo. Y, obviamente, como me va a tomar menos tiempo, pues, me es conveniente, ¿no? No tengo que estar preocupado por, por adaptar alguna que, aunque no me gusta, pues, como me toma mucho tiempo generarlas, pues, voy a tomar la que más o menos me parezca, ¿no? Con esta opción de los LSM, puedes generar varias imágenes sin estarte preocupando tanto por cuánto tiempo te va a tomar, ¿no? Entonces, vamos a generar otro batch. Y ahí está. De nuevo, otro batch. Bastante decente, ¿no? Aceptable. Y ahí lo tienen. Entonces, pueden usar estos LSM, pues, para generar imágenes de manera más rápida. Obviamente, depende de los modelos. Ahora, ¿cómo yo es que los estoy usando? Pues, les voy a poner un ejemplo, ¿no? Más o menos como les estaba explicando. Pueden generar imágenes, este, varias. Pero, por ejemplo, la calidad no me es del todo suficiente, ¿no? Me gustaría otro tipo de acabado, qué sé yo. Entonces, yo lo que estoy haciendo es, pues, primero que en Settings, desactivo la que, el salvado de las imágenes, ok. Aquí en Saving Image, desactivan este check. Probablemente ustedes lo tengan activado. Lo que dice aquí es que siempre que este check esté activo, se van a guardar las imágenes en su, en su computadora o en donde estén alojando las, las imágenes. Siempre. Si lo desactivan, lo aplican y recargan, pues, lo que va a ocurrir es que ahora las imágenes no se van a guardar. Se van a generar, sí, aquí, pero no se van a guardar en su, en su ordenador. Ok. Y cuando quieran guardar la imagen, pues, le van a dar aquí en guardar. Y lo que va a hacer es que lo va a guardar en la carpeta lock. En su carpeta Stable Diffusion hay una carpeta que se llama lock. Y ahí es donde va a estar la imagen cuando la quieran guardar. Entonces, ¿para qué es lo que yo lo estoy usando? Pues, básicamente, esto. Genero los batch, ¿no? Por ejemplo. Y luego, la imagen que a mí me parezca, pues, que está bien, la guardo. Y luego la uso en control neck, ¿no? La extensión de control neck, que si no saben qué es, hay un video en el canal explicando esta extensión. Y lo que hago es, pues, yo usar esta imagen aquí. Y aquí le voy a poner la opción de reference. Y también voy a usar otra instancia de control neck. Pero aquí le voy a poner depth. Y sí, lo voy a dejar así. Que me genere este, este mapa de, de, ¿cómo se llama? Depth. Mapa de, no es fondo. Bueno, lo conozco por inglés, el Depth Map. Y lo siguiente que tienen que configurar es aquí. El sampling method recomendado justamente para este modelo no es Euler, el que usamos hace un rato, el Euler A, sino el DPM++12M carruas. El sampling steps tiene que ser ahora mayor, ¿no? Porque ya no estamos usando el LSM. Yo lo pongo en 26. El high res. También seleccionan algún oxscaler. Yo estoy usando esta configuración. El ultra sharp. 16 pasos y un denoise de 0.7 y un oxscale de 1.5. Y también el sfg scale, también a 7, ¿no? Recuerden que cuando estábamos usando el LSM era en 2. Ahora pues lo dejamos en el valor habitual, que es el 7. Y no vamos a usar un sí para nada, ¿no? Entonces ya con esta configuración, pues le damos. Ya está. Ya, a ver, nos generó esta imagen en base a la imagen original que creamos con el LSM. Recuerden que no se está guardando por defecto porque desactivamos este check. Si quieren obviamente que se guarde por defecto cada vez que se genere, pues lo activan, le dan a aplicar y recargan y ya estaría. Creo que ni siquiera necesitan recargar, basta con que le den apply. Entonces ya nos genera esta imagen. Entonces la guardamos. Se va a guardar en nuestra carpeta de logs. Entonces, déjenme ver cuál es más reciente. Sería esta. Y segunda es, no, esta no es. La original es esta. Esta es la que hicimos con LSM. Y esta es la que hicimos ahorita con ya este mayor, mayor resolución. No, es esta, perdón. Esta es de una prueba anterior. Esta. Esta es la imagen que ya hicimos sin LSM a mayor escala. Y esta es la imagen original que hicimos con el LSM. Como ven, la imagen en sí no está mal. Está bastante bien la imagen con LSM, pero ya a mayor escala con mayores steps sin el LSM, pues nos genera una imagen, pues, de mucho mayor calidad, ¿no? A mi parecer. Ya dependerá de cada quien. Y obviamente esta imagen tiene mayor resolución. Esta sí la comienza a expandir, pues, quizá no se aprecie por en el video, pero ya se comienza a ver un poco más borrosa. Y eso, básicamente. Entonces, la ventaja de los LSM, para concluir, nos permite generar mayor cantidad de imágenes de manera más rápida. Un poco la desventaja es que, pues, pierde un poco de calidad, me parece a mí. Pero, de la manera en la que yo la estoy usando, que es como generar la imagen, o generar varias imágenes, y escoger la que más me gusta a mí. Y luego, en base a esa, generar una imagen de mayor calidad, con mayor resolución, con mayores pasos, sin el LSM. Y me da, pues, un resultado mucho más, este, detallado, a mi parecer. Y listo, pues, comentenme si lo van a usar, si lo están usando, qué les parece, qué les parece en tema de calidad, con qué modelos los están probando, etc. Me gustaría saber su opinión. Y listo, yo me despido. Muchas gracias por ver este video. Compártanlo, denle un like si les gustó, suscríbanse para más contenido. Yo soy Ricardo Díaz, un abrazo, y nos vemos en la próxima. Gracias por ver el video.